Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Quiero saber hoy de tu vida Después del momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo detenerte Si es que nunca pude dejarte amarte Tracaste el intento por olvidarte Presionando estaba vivir sin ti Pero llegaste Deja que te empiegue con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Y dame un sueño que me negaste Y dame feliz Escúchame mi vida Quiero saber hoy de tu vida Después del momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo detenerte Si es que nunca pude dejarte amarte Tracaste el intento por olvidarte Reciena no estaba vivir sin ti Pero llegaste Deja que me nega con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Y dame un sueño que me negaste Hazme feliz Ay Dios mío Esto es muy duro mi amor Que no daría yo por retenerte mujer Dice cosa que yo la veo por perdida Es que tú un día puedas amarnos Que no daría yo por retenerte mujer Te pido una oportunidad, sí, sí Para amarnos, para querernos No seas malita, mi vida No seas malita, mi vida ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? Te digo la verdad, mi amor, sí, sí, me arregla verte otra vez, mujer ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? Nunca, pero nunca, mamita, yo dejaría de amarte ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? No te vayas, no me abandones, no te vayas, no, no quiero perderte ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? Sí, que no daría yo por retenerte, mujer Piénsalo, mi vida, me conviene ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? Gracias, ese es el Jarni 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 ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? Gracias por ver el video.